Erasmo Cruz Ocotero, de 46 años de edad, perdió la vida luego de que padeciera un infarto fulminante miocardio. Los hechos se registraron sobre el boulevard gastronómico cuando el hoyo oxiso se acostó para poder descansar un momento, y fue cuando sufrió el ataque al corazón. Gabriel N., quien iba acompañando a Erasmo Cruz, comentó que llegaron al municipio de Atlixco en un carro de volteo, por lo que el hoyo oxiso decidió descansar. Horas más tarde, el acompañante decide despertarlo para continuar con su camino, y es cuando se da cuenta que ya no despertaba y su cuerpo se encontraba rígido, por lo que llamó inmediatamente a los cuerpos de socorro, los cuales nada pudieron hacer, pues ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, el cuerpo fue levantado por médicos forenses y trasladado al panteón municipal para llevar a cabo la necropsia de ley.